Nos sentimos una locura, esto es una locura, es increíble. Sí, estamos muy contentos acá, es nuestra tercera vez en Premios MTV, pero la primera vez en Colombia, ayer estuvimos tocando en vivo para la fiesta del pre-show de Premios y esto estuvo increíble, la verdad estamos muy contentos de estar acá, de vernos con gente, artistas y amigos que nos conocemos ya algunos años y siempre Premios es una oportunidad para volvernos a ver, darnos un abrazo o bueno, cuando nos topamos en alguna gira y todo, pero está muy rico esto. Tenemos grandes amigos que están ahora nominados este año, nuestros panas de Ádamo, Don Teto, Dr. Crápula, que suena muy rico también, así que que ganen mejores. ¿Qué tal amigos de MTV? Soy Lenin. Eduardo. ¿Qué tal? Yo soy Rafa. David. Somos Lego de Ecuador, un abrazo grande para toda la gente que está viéndonos a través de MTV desde Premios 2009 y ya saben, los esperamos en myspace.com slash grupo Lego. Se los quieren mucho.